Greta Thunberg, rockstar, en Madrid, El País. El joven activista madrileño Tomás Castillo presentó a Greta Thunberg como una joven más, la segunda de cuatro que subieron a una tarima para hacer un llamamiento a salvar el planeta. Pero delante de ellos y en salas extra en el Centro Cultural La Casa Encendida de Madrid tenían este viernes a 420 periodistas que estaban ahí por ella. ¿Qué pasa con Greta Thunberg? También que Thunberg ha logrado lo que ninguna otra voz para aumentar la visibilidad del problema del cambio climático. Thunberg, de aspecto frágil y 1,62 metros de estatura, avanzó este viernes en Madrid con esa pancarta, rodeada permanentemente por un enjambre de periodistas. Una niña echó a llorar a lágrima viva al ver que la avalancha iba a pasar cerca de ella. Tres mariachis que la esperaban en la zona de taxi se marcharon frustrados porque en medio del caos no tuvieron su oportunidad de recibirla cantando. No hubo simpatizantes con cánticos de apoyo, a diferencia de la tarde, tras la rueda de prensa en la casa encendida. Decenas de seguidores se agolparon a las puertas de la institución cultural para acompañarla hasta la cercana estación de Atocha, de donde salió a las 1800 la manifestación por la defensa del planeta convocada por su movimiento, los jóvenes de Fridays for Future. Thunberg ha fomentado las acciones de jóvenes del sur global, en parte incómoda por las críticas de que su éxito se debe a que es blanca y procede de un país rico, y que muchos otros jóvenes de países pobres, más expuestos a la crisis climática, no han sido oídos. Cuando vio que los periodistas solo le preguntaban a ella, Thunberg no se cortó a la hora de sugerirles que también se dirigieran a sus compañeros de tarima.